Traeme 3 de estos, traeme 2 mas de estos por favor Ya vengo Por que ando en busca de lo mio boludo? Por que ando en busca de lo mio? Otra vez Que me esta apoyando la verga Ah este rap es un culazo Por que ando en busca de lo mio boludo? Por que ando en busca de lo mio boludo?